Música Música Mi vida dicen que, dicen que la palma está calcada Ponte se le esa niña, mi vida no sean los pocos Ponte se le la palma, mi vida me no los pocos Ponte se le la palma, mi vida me no los pocos Ponte se le la palma, mi vida me no los pocos Mi vida yo decía, dice ti mal Ponte se le la palma, mi vida me no les pocos La palma, mi vida me no los pocos La palma